El fiscal de la Junta de Acción Comunal, Los Robles, pidió a los ciudadanos que antes de ir a comprar lotes en este sector verifiquen con la Junta que existan y no hayan sido con anterioridad vendidos a otros compradores. Si la cuestión es que nosotros como Junta que estamos ahora queremos que todo se haga a la claridad, lo más breve, lo más claro y breve que sea, entonces por eso nosotros estamos diciéndole a la gente que no se dejen engañar, que en el momento de adquirir un predio, un lote, que vengan aquí a la Junta de Los Robles a averiguar cómo está o de quién es el lote, ya que en muchas ocasiones ha ocurrido que llegan gente de otras partes, no de aquí del barrio, y venden lotes y ellos ni saben en qué manzana ni qué número de lote es. Entonces eso es lo que se nos ha cargado, que nosotros venimos a mirar en los planos que tenemos nosotros como Junta y que nos ha dado la alcaldía y ahí no nos aparecen. Entonces la cuestión es de que nosotros les decimos que vayan, a muchos les decimos a ellos que vayan y busquen la persona que les vendió y la persona que les hizo el documento. Afirmó que de manera inescrupulosa los terrenos son vendidos hasta tres veces a diferentes personas y que no han podido solucionar el problema. Esto por aquí ya ahorita están a las partes, esto según las partes, porque por decir algo, por aquí en este sector que estamos ya los predios están entre cuatro, cinco, hasta seis millones. No, pues ya ahorita lo que pasa es que ya los dueños, los que en sí eran los dueños, ya incluso ya ni vienen por acá, porque ya los que están vendiendo son las otras personas que han llegado, entonces eso es lo que están haciendo ya. Pidió a la comunidad en general que antes de comprar verifiquen quién es el dueño del terreno y que pueden ir a la Junta del Barrio para que sean guiados sobre el tema. Pues en sí lo que nosotros le pedimos es que busquen el dueño y por decir algo que aquí el único que está haciendo incluso estos documentos era un señor Carlos Alfonso Chukín, que ese era el que con la firma que aquí aparece también, ese era el que ha estado, pero ya ahorita los que están vendiendo ya no son ellos, que incluso hay una señora que se llama Flor que está prácticamente autografiando estos documentos y los está vendiendo con esas, son copias prácticamente. Gracias. 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 Gracias.